Muy bien, estamos en contacto aquí para la agencia de noticias DERF, para www.derf.com.ar con Leonel Méndez, de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Santa Fe. ¿Cómo estás, Leonel? Gracias por atendernos. Te saluda Andrés Batistela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a vos. Bueno, te contactábamos porque hubo una reunión a la que fueron convocados, entiendo que el jueves, la reunión del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social. Alesto, una invitación que llegó directamente del Ministerio Provincial. Queríamos que nos cuente qué fue lo que allí se charló. Correcto, es una reunión muy importante porque es el Consejo que aglutina federaciones de cooperativas y mutuales de la provincia. Y lo que se habló en términos generales es el lanzamiento de la nueva ley de la Agencia para el Desarrollo del Sistema Asociativo Cooperativas y Mutuales de la provincia de Santa Fe. Esto es vital porque la provincia de Santa Fe va a tener una agencia para el desarrollo de lo que son las cooperativas en todas sus formas de trabajo como las nuestras, diferentes cooperativas de servicios y demás, así como también mutuales. Esto va a permitir un montón de cosas respecto al beneficio público, respecto de temas de crédito y un montón de cosas que tienen mucha importancia, más en estos tiempos donde el sistema financiero, la gente no puede acceder. Claro, esto me imagino que es lo central porque si algo hablamos durante el año pasado y en el medio de la pandemia era que las supuestas facilidades crediticias que se daban desde entidades financieras no eran tales, ¿no? Como tal, sí, sí. Hoy, la verdad que el año pasado fue un año donde se vio realmente que el sistema financiero tradicional, bancario, no funciona. No le da respuesta a la gente. Hay que volver a los viejos sistemas de bancos cooperativos, donde hay una distinta lógica de servicios, las cooperativas de servicios. En grandes localidades de la provincia de Santa Fe ofrecen un montón de servicios y suplen un montón de distintas cosas que sin las cooperativas de servicios no llegaría internet, luz, agua potable. Hay que promover todas estas cuestiones. Nosotros desde las federaciones de cooperativas de trabajo que planteamos la integración laboral, el desarrollo, desde el trabajo como tal, las mutuales. Es muy importante todo esto para el desarrollo provincial. La verdad que es una novedad porque hablamos de un ente autárquico que promueva, desarrolle todas estas cuestiones. Es una novedad en el país. Hay alguna formato en diferentes provincias, pero Santa Fe busca estar a la vanguardia con esto. Así que esto va a ir a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, serán las correcciones que se considere necesarias, pero considero, a mi humilde modo de entender, que es de algo que es de beneficio público y es muy importante para el desarrollo de la provincia. ¿Se sienten acompañados por el Ejecutivo Provincial, Leonel, con este tipo de iniciativas? Y sí, es muy importante. La verdad que ha tenido un dinamismo hoy, tiene un dinamismo particular. El área cooperativa y mutual de la provincia, que por ahí antes no se le daba, no se le veía. Yo creo que son sectores que tienen mucha importancia. La provincia de Santa Fe, Santa Fe es histórica en el cooperativismo, en el mutualismo, es histórica en el país y como tal merece un acompañamiento o nueva forma. Con escuchar y realizar es muy importante. Claro. Bueno, estamos a punto de cumplir casi un año de pandemia, de cuando tuvimos que encerrarnos todos y después empezamos a salir, pero la crisis económica ya estaba instalada. ¿Cómo están las cooperativas? ¿Cómo atravesaron esa tormenta y cómo se encuentran hoy en día? En el área concreta donde yo me desarrollo, nos desarrollamos que es la Federación de Cooperativas, nuestra federación para sintetizar. En Santa Fe, Capital y Zona, Aglutina, 25 cooperativas de trabajo, construcción, servicio, comida, un montón de cosas en términos general. Gastronomía, un desafío. El año ha sido malo, la carencia laboral se siente. Esperamos que este nuevo año que estamos arrancando sea un muy buen año. Creo que no hay otra que empezar desde el trabajo. Y el desafío hoy más que nunca, ya que tanto se hable de falta de trabajo, es integración con trabajo. Siempre digo, para sintetizar y resumir, que hay que hablar de las cooperativas de trabajo como resignificarlas. Generalmente, la gente se imagina un par de personas pidiendo un bolsón y que somos solamente para la crisis. No, la cooperativa siglo XXI planteamos un desarrollo de empresa social. Como tal, empresa social participativa, donde hay otra lógica de crecimiento mutuo. Y como empresa social, vinculamos la integración de las personas. Donde lo que vale es el ser humano, pero planteado desde el trabajo. La resignificación como empresa social y como tal. Hoy tenés, en la provincia tenés hoy, más de 800 cooperativas de trabajo. Para que tengamos una idea y noción. Tenemos una fortaleza grande, y el país necesita propuestas de trabajo, y nosotros necesitamos el trabajo. Hoy tenemos que dejar, darle participación a las cooperativas de trabajo, genuina, y muchas veces lo que decimos, desde lo que exclamamos, llevarlos a los hechos, queremos integración. Nosotros planteamos que todos tenemos derecho a trabajar, pero quitemos un poquito la mirada de las empresas privadas, de los altos costos que a veces se dan, para pasarla a darle un poquito de participación a las cooperativas de trabajo, si realmente queremos una integración verdadera. Con todo lo que eso implica. En los pueblos, en localidades, y todo eso. Y perdón que te interrumpa, Leonel, pero hasta pienso un alivio para el bolsillo, en algún punto, porque, no sé, los grandes formadores de precios en el rubro alimentos, por ejemplo, no son lo mismo que las cooperativas de trabajo de las economías regionales, no es lo mismo, mencionaste la conectividad, la empresa, la más conocida del grupo Clarín, que una empresa chiquita, una cooperativa que puede brindar ese servicio en un pueblo. Sin duda, desde una cooperativa de servicio en su pueblo, desde una cooperativa de trabajo, desde una cooperativa de consumo, desde una mutual, es el espacio que tenemos que recuperar, que Argentina lo tuvo, en la historia del cooperativismo argentino, que Europa lo tiene, ya que nos gusta mirar tanto a otros países, en Estados Unidos mismo, ahí tienen mucha participación el cooperativismo, esto hay que decirlo. Por eso, como tal, creo que es momento donde hay que mejorar, el desafío es crecer, y tenemos que empujar para construir una mejor provincia, y una mejor país, que es lo que importa para todos. Me dijiste que esto ahora va a las cámaras de diputados y senadores, Leonel, como las sesiones ordinarias en Santa Fe arrancan recién el primero de mayo, la pregunta es si hay un compromiso para que el gobernador incluya esto en el temario de sesiones extraordinarias. Sinceramente, no lo sé, no, no es un tema que nosotros le vamos a hacer las correcciones, ahora viene el debate interno de las federaciones, donde las federaciones vamos a generar nuestro aporte, para que salga lo más consensuada posible, y desde ahí se verá el desarrollo, después, bueno, iremos a explicarla, creo que es una ley muy beneficiosa para todos, de la agencia para el desarrollo. Leonel, te agradecemos por este primer contacto con la agencia de ERF en torno a este tema, lo vamos a seguir, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar contigo. Gracias por tu tiempo. Te agradezco a vos, y bueno, en nombre de la Federación de Cooperativas de Trabajo, te agradezco de corazón. Un gran saludo para todos. Un abrazo. Chau, chau.